¡Gemma es experta en comunicación femenina! Ven aquí conmigo, sí. Lleva muchos años trabajando en temas de comunicación. He podido escuchar algunas charlas suyas y después te haré una pregunta. Me has dicho que te la haga al final. Al final, al final. Y os dejo para que la conozcáis un poco. Gracias, Gemma. Gracias. Buenas tardes, o noches, no sé, está ahora ya. Gracias a los amigos y amigas de Blu por invitarme. Y a todas y todos por llenar esta fábrica. Bueno, el sótano de la fábrica. Voy a intentar en 15 minutos explicaros... Me dijeron, no vendas la moto, Gemma, tú habla de por qué has emprendido. Voy a intentar explicaros en 15 minutos que, como el hecho de haber nacido donde nací, en el entorno en el que nací, en la ciudad, en la familia y en el momento que nací, y haber vivido situaciones concretas, han hecho que al final lo que haya hecho en mi vida y lo que haya emprendido tenga que ver en eso que me pasó cuando nací. Mi exposición la he dividido en tres partes. La primera es la típica. Una empresaria o una emprendedora o un emprendedor nace o se hace. La segunda parte es emprender desde el sueño de otro, porque es un mensaje que quiero lanzar. No solo emprendemos cuando es nuestro sueño. Podemos ser las mejores emprendedoras siguiendo el sueño de alguien más. Y la tercera parte es cuando decido crear mi sueño y ahí ser emprendedora. Bueno, una emprendedora nace o se hace. Yo, Gemma Cernuda, nazco hace 40 años en Terrassa, en un entorno de comerciantes, trabajadores. Somos tres hermanos muy seguidos. Un año cada uno nos llevamos y nacemos en una familia de paxatés, de pescateros, con negocio propio. Yo vivo a los problemas, las alegrías, el comer las sobras. Suerte que era pescado, claro, lo que vendíamos. Pero comer lo que no se había vendido. Nazco en un entorno donde hay muchas discusiones porque no se llega a final de mes. Donde mis amigas y mis amigos los fines de semana se van a esquiar o hacen deporte. Y nosotros íbamos a básquet, los tres hermanos, pero el fin de semana no me podían llevar a los partidos porque estaban trabajando en las pescaderías. Y hoy me doy cuenta que era muy injusto recriminarlo. Pero yo lo recriminaba de pequeña. Y nazco en un entorno de emprendedores, pero bueno, que tienen que lidiar con lo que costó hace 40 años empezar cualquier proyecto. Y esto yo lo vivo, que son los dos emprendedores, mi padre y mi madre. Pero mi madre en la sombra, además cuidando a los tres niños de la familia. Esto es lo que yo vivo y esto es el nace o se hace. Aquí os dejo que la respuesta la cojáis vosotros. Yo al final, si queréis, os diré cómo yo lo veo. Un buen día dentro de este comercio familiar que teníamos, que eran pescaderías, mi padre, a partir de la observación, y esta es una palabra que en el mundo emprendedor es muy importante, esta actitud, observar, a partir de la observación, mi padre ve que en las pescaderías, cuando entraban los clientes a comprar, clientas, la mayoría mujeres, hoy sigue siendo exactamente igual, cuando entraban a comprar, aparte de comprar pescado fresco, iban a Garcón de Congelados, que hace 30 años había croquetas, calamar a la romana y ensaladilla rusa. Pero todas iban allí a comprar. Y a partir de esta observación, mi padre dice, por mi madre, ¿y por qué no una tienda solo de congelados? Porque yo me doy cuenta que cuando entran a comprar pescado, todas pasan por el Arcón de Congelados. Y ahí, bueno, digamos que tiran adelante esta locura y esa locura fue la primera tienda de congelados La Sirena. Y así nace esta marca de Congelados La Sirena. Y locura lo digo porque yo era pequeña, me acuerdo de ir al cole y realmente escuchar este ternuda está loco. una tienda de 300 metros cuadrados con 300 productos congelados. Hace 30 años, era una locura, os lo prometo. A las afueras de la ciudad, que solo podías ir en coche, realmente está loco. Y quiero resaltar este valor aquí de la locura porque cuando tengáis un proyecto, una ilusión, una empresa, una iniciativa y escuchéis que estáis locos o locas, vais muy bien. La locura es un buen síntoma. Cuando, cuando, bueno, esto nace, digamos, y yo voy viviendo todo este lío, como hijos de emprendedores, venga, venga. Y nace La Sirena, bien, se acoge bien la locura en Terrassa, pero al cabo de seis meses hay un incendio, la tienda se incendia, se quema. Y bueno, esto podía haber sido confirmar la locura de cernuda, digamos, hasta el destino le pone un incendio, hay que cerrar, una lectura. Y la otra era positivizar la desgracia. Y como habían hecho los deberes muy bien hechos y eran unos emprendedores que conocían muy bien quién es quién de la ciudad, tenían muy buena relación con los medios de comunicación y creían muchísimo en la comunicación, ¿qué pasó? En 24 horas había folletos, ahora ya casi no se utiliza este medio de comunicación publicitario, el buzoneo típico. En 24 horas había folletos publicitarios, digamos, en toda la ciudad explicando qué había pasado, pero que tranquilos que se estaba ya arreglando todo, la unidad móvil de Radio Terrassa retransmitiendo la movida, el incendio, la desgracia, pero para positivizar, para implicar la ciudad con lo que estaba pasando. Evidentemente, un fracaso se convirtió, lo que podía haber sido un fracaso, y gracias a creer muchísimo en la comunicación y la necesidad de la transparencia con la clienta, con el cliente, tenemos que explicar qué ha pasado y que lo estamos solucionando y que esto está en poco tiempo, sigue en marcha. Gracias a esto se convirtió, se solucionó el problema, lo que podía haber sido realmente un fracaso de idea, de emprendimiento. Bueno, todo sigue bien, se reinvierte lo ganado, los accionistas no tienen sueldo y va creciendo una tienda, otra, 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 mis padres se separan. Claro, la foto perfecta no podía ser, la foto perfecta no podía ser, el éxito personal, profesional y familiar no podía ser. Nosotros, los hijos, terminamos los estudios y entramos a la empresa familiar. Yo no sé si por lo que viví, lo que viví desde pequeña y lo que me di cuenta de lo importante que era creer y hacer comunicación y explicar lo que está pasando y cómo vendemos el pescado y cómo lo hacemos y por qué es el más barato y lo es, y por qué nos ajustamos de precio pero sigue siendo la mejor calidad. Como viví el creer en comunicación y el creer en la publicidad y invertir, no gastar en publicidad, como yo lo viví, yo creo que por eso estudié publicidad porque me di cuenta que era como la bomba estudiar la publicidad. Entonces, yo estudié publicidad y ahí es donde empieza la etapa, ¿no? No he hablado del nace o se hace, ¿no? He hablado como hija de emprendedores y lo que pasa es lo bueno y lo malo y la luz y la sombra y ahora os cuento la parte de emprender dentro de un emprendimiento, ¿no? Emprender con el sueño de otro, no con el tuyo. Y ahí es donde mi padre, con la gente de publicidad, publicesa, que siguen siendo los mejores en toda la zona de Terrassa y mucha parte de Cataluña, me vienen a buscar y me llaman recién terminando los estudios que es liderar todo el cambio de imagen de la Sirema y yo, ¡guau! Bien, ¿no? La empresa ya tenía diez años y el logotipo inicial de una tinta de Puchabá ya no era exactamente lo que teníamos que transmitir. Entonces, yo me encantó el reto y dije, sí, sí, voy. Y eso fueron siete años, siete años de emprender dentro de otro emprendimiento, digamos, de seguir el sueño de mi padre, no el mío, siete años donde aprendí muchísimo, siete años donde me equivoqué también, siete años donde entendí cómo es la estructura de una gran empresa porque realmente la empresa creció, creció, había directivos externos, consejeros delegados externos, yo tenía que reportar a todo el mundo, consejo de administración, entre ellos y el consejo de administración, realmente viví toda esta movida súper fascinante y siete años donde también entré a formar parte de entornos muy masculinos, entré a formar parte de entornos donde o era la única mujer o la primera o la más joven o toda esta mezcla, digamos. Y bueno, ahí aprendí el entrar en estos entornos en la cámara de comercio, en patronales, en club, en negocios, etcétera, entendí que realmente las mujeres no estábamos, digamos, ni mi conciencia, ni ADN iba como más la parte femenina y mujer se iba potenciando, siempre la mujer, digamos, pero obviamente me daba cuenta de que lo que estaba pasando era verdad, que los negocios los dirigían los hombres y me dí cuenta que está en entornos donde o era la única mujer o la primera, por lo tanto tenía como la responsabilidad de exprimir a una más o de las pocas o encima la joven, me dí cuenta de que tenía que hablar un poco, escuchar mucho, mucho, cuando decía algo, decirlo como con mucha seguridad y mucha fuerza y un truquillo que me lo dio otra mujer, claro, pero esto está bien compartirlo, es que cuando quieras intervenir intenta intervenir con una pregunta que solo tú sepas la respuesta, después, bueno, digamos que la autoridad o no, y bueno, esto está bien compartirlo, porque esto hace 15 años yo creo que ellos exactamente iguales, bueno, entonces, lleva, digamos, que en esos 7 años de emprender con el sueño de otro y esta etapa bueno, mi padre enferma y se muere, evidentemente, aparte de la pérdida emocional, como os podéis imaginar, personal, familiar, de jefe, mentor, amigo, padre, complicado, aparte de esto se queda una persona con mis hermanos, evidentemente, o sea, no estoy sola, me junto yo, se queda una persona de 28 años, solo, digamos, 28 años, directiva de la empresa, consejera, porque yo ya estaba en el consejo antes de que mi padre muriera, y accionista, yo era jefa también, bueno, jefa dueña, porque había muerto, pero era así, ¿no? Entonces, esto, bueno, esto es un etapa que da para otro día hablar de la historia, no la voy a contar ahora, y lo sigo llevando así, pero al cabo de dos años me voy de la misma, con el alucine completo de todo el equipo, de mis hermanos y de la empresa entera, porque cómo te vas a ir si tienes un sueldo y es seguro, es tu empresa, y ¿por qué? Porque sí, porque lo que yo quiero es, no sabía lo que quería, pero lo que no quería era seguir con aquel sueño que no era el mío, con muchísima admiración y muchísimo respeto, pero yo ya, allí ya no daba más, yo no podía dar más, y me voy, me voy, dejo la empresa, y me voy, me voy, me voy, me voy físicamente, digamos, me voy a estar en un día, me voy a Nueva York con una temporada, estoy en Colombia, también me gusta que hayas comentado, Erika, lo del 11F, porque yo vivía en Nueva York durante los atentados, y la otra son, por suerte, solo vivía allí, digamos, no lo sufrí mal, lo sufrí como ciudadana, pero nada más, pero son, 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 vivencias que te pasan, y que creo que te pasan para que te reflexiones, ¿no? Y cuando te pasan cosas muy fuertes, o tienes la muerte muy cercana, como, como, bueno, los pacifistas, etc., dices, yo realmente, si yo estuviera en la torre y me hubiera pasado a mí, ¿a mí qué me hubiera gustado estar haciendo en aquel momento? Y bueno, entonces yo pienso, ya no, ¿qué sabes hacer y qué te gusta? A ver si podemos, yo tuve un consejo conmigo, que es Mario, podemos encontrar el qué, entonces me di cuenta que yo lo que sabía hacer era comunicar, crear marcas, empatizar, y ver el comportamiento de la consumidora, qué hacía, que me encantaba romper los tópicos de la calle, porque mi gran labor cuando yo estuve en la sirena fue no competir con los congelados, yo dije, no, no, las congeladas es otra historia, yo compito con el fresco. Bueno, rompí los tópicos de la calle, ¿por qué el congelado es segunda calidad? No, esto es mentira, que realmente la calidad de eso mejor era ahí. Entonces, romper los tópicos de la calle me gusta, y además era consciente de que la visibilización del talento femenino, la mirada femenina no estaba ni en los negocios y muchísimo menos en publicidad. Estaba harta de ver publicidad donde, harta, lo estaba hoy todavía, pero hace que te haces bien, harta de ver anuncios donde la mujer es objeto o maluja, y la cosa que no, de los anuncios son hombres, porque es él el que nos tiene que decir cómo se utiliza un jabón o lo que sea. Entonces, no me gustaba y digo, bueno, entonces aquí, con este no gustarme, con este no gustarme, que me podía quedar y no gustarme y quejarme, pero no, no, no es como yo soy, se engendró, empezó la idea embrionaria de, ¿por qué no? una agencia de comunicación en femenino. Y así nace Pejaco, nace el sueño de Shema, nace la parte, y ya voy a la fe de la parte, la parte de Shema como emprendedora, su sueño, no el de otro, sueño. Y Pejaco, cuando nos hace como la primera agencia de comunicación en femenino, yo pensaba que hasta esto me había inventado, porque no tenía referentes, de comunicación de hoy, ¿con quién me fijo para ver qué pasó, ¿no? Pero no, no me lo había inventado, no soy tan buena. Se ve que, se ve que algo similar, en el año 2000, en Estados Unidos, en Chicago, nacieron las primeras agencias de marketing to women, pero yo lo descubrí en el Ajo, digamos, mientras yo ya estaba inventándome qué es la comunicación en femenino, escribí el decálogo de la comunicación en femenino, que básicamente es una comunicación basada en valores, las mujeres y los hombres también, lo que pasa es que la mujer, lo que se llamaba flor de piel, y el hombre, cuando se atreve a destapar su parte femenina, es exactamente igual, pero no, pero es más fácil, queremos marcas empáticas, transparentes, humanas, cómplices, que abran el diálogo, que nos escuchen, esto, sentido común, y así nace Césarón, con, evidentemente, poderciando muchísimo el papel de la mujer, y al final, para hacer marca y productos más rentables, porque si el 80% del poder de compra es de la mujer, mejor que las marcas nos gusten, para meter más, ya no vamos a tener más horas, para ser más rentables. Bueno, y mezclando la comunicación en femenino, necesidad de visibilizar el talento femenino, la mirada femenina, quiero también visibilizar la voz femenina, y esto me pasa porque me encantan las citas, me encantan las citas, una cita, es un recurso comunicativo brutal, con 12 o 13 palabras, provocas una reflexión, y incita, una cita, incita, y estaba harta, siempre digo que estoy harta, pero más que harta, me parecía injusto, que todas las citas, que se utilizaban en publicidad, en conferencias, los políticos, los escritores, los ponentes, las citas, que, bueno, hay un periódico del mundo, por ejemplo, que cada día pone una cita en la portada, siempre son de hombres, y claro, yo, os invito a que a partir de ahora estéis todas y todas pendientes de esto, de verdad, todavía hoy, todas las citas que se editen por el mundo, tal y como el Rocher, el Fernández, Aristóteles o Platón, son de hombres, y yo, ya feminizando marcas, ¿no?, con mi emprendimiento en marcha, detecto esto, y digo, jolín, no me gusta esto que veo, y yo, ni soy escritora, ni estoy en el mundo editorial, ni tengo un parrino, ninguna editorial, ni nada, esto, pero me parecía que no estaba bien, y hice como, dice, Carol Seale, que es una poeta británica, ella dice que decidió escribir, porque los libros que veían en la pretendería, no le gustaban, por lo que digo yo, eso ya, entonces yo pensé, bueno, en lugar de quejarme porque no hay citas de mujeres sobre la vida, porque citas de mujeres sobre la injusticia, desigualdad, sí, pero yo no quería caer en esto, ¿no?, porque si vamos a normalizar, hacemos de, citas sobre viajes, salud, política, sexo, vida, buscar editorial, y escribo el proyecto, y digo, ¿por qué no?, ¿por qué no un libro así?, hago los deberes, no hay nada aquí en el mercado, es pertinente, hay gente que lo quiere, hay una demanda, y, bueno, busco editorial, busco agente literaria, y publico uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis libros, y no soy escritora, bueno, ahora sí un poco yo, digamos que no vengo de esto, ¿por qué digo?, ¿por qué digo el tema de los libros?, un minuto, ¿por qué digo, pero, ¿por qué digo lo de los libros?, porque cuando hay una ilusión muy fuerte, pero que además se suma con una carencia en el mercado, con datos, porque yo iba con datos a la historia y decía, mira, los libros de cita se venden así, con esta cantidad, pero no hay cita de mujeres, ¿no?, y las mujeres somos súper consumidoras de cita, cuando hay una ilusión y cuando hay un para qué, una pertinencia, las cosas salen, no es fácil, pero salen, cuando uní la, 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 digamos, la feminización de marcas con la experiencia literaria, nace, hace justo un año, el blog, ellasdeciden, ellasdeciden.com, que es el primer blog de branding femenino, que lo que hago es simplemente publicar todos los artículos, datos, argumentos, números, porque los hombres quieren números para explicarles que tienen que feminizar a una marca, y es público, podéis bajarlos, descargarlos, impidirlos, reviarlos, también que si tenéis la fuente, pero básicamente lo que quiero es que haya conciencia de feminizar marcas, porque al final estamos rentabilizando las marcas y las empresas, a ver la feminicidad. Y un poco, bueno, quiero, para resumir un poco el, 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 mi ponencia, que un poco he querido, he querido explicar de dónde vengo y qué me ha pasado y qué hago, porque, tanto es la experiencia de empresa familiar, como de nacer en un entorno emprendedor, como después de emprender tú, a partir, a partir de algo del mercado que no te gusta, y que tú crees que puedes aportar valor, ¿no? Un poco, digamos, quería, además hay una cita, de, de Aliela Barro, que es una constructora brasileña, que me encanta, la cita dice, una queja es un regalo, una queja es un regalo, o sea, a partir de que alguien se queje, coge esto, analiza, lo damos, le da vuelta, igual es la oportunidad del negocio, o de reencargar el cliente otra vez, una queja es un regalo. Y, evidentemente, la pasión, y lo último, las, las dons, ¿no? Como dice en inglés, que es muy importante, y si hablamos tanto de los femeninos y de la mujer, yo creo que en esto, no tenemos que evitar al hombre, y cuesta, porque estamos en una rueda y en una noria, y en un entorno que es muy fácil y caer en lo que siempre se ha hecho, y como siempre se ha hecho, el estilo masculino es la norma. Pues volvamos a romper los tóquitos de la calle, y para mí el equilibrio es vital, y el equilibrio es que, aunque yo pueda pagar una camuro, yo puedo estar por las tardes con mis hijos, porque la vida es muy corta, y aunque pueda disfrutar muchísimo, porque me encanta lo que hago, no sé si no es lo que me encanta, pero me encanta, pero quiero que me lleve todo lo demás que hago también. Y el equilibrio, para mí, es mi corta, yo no quiero hacer demagogía, no soy nadie para decir a nadie lo que tiene que hacer, pero quiero dar este punto, porque el equilibrio es lo que es que al final, tu éxito personal, que es el que importa, y el equilibrio, sobre todo en deporte, y a mí me encanta correr, me pongo mi, voy a botarme en el Grand Glow, me encanta poner mis retos de maratones y de correr, y este es el equilibrio también para mí, o sea que no todo es empresa ni emprender, lo otro puede ser otra forma de emprender, pero en femenino. Nada más, gracias. Aplausos